Hola a todos, aquí Roca comentando y estamos en Minecraft y me diréis Oye Roca, ¿por qué tienes tantas, no sé, tantas cosas ahí? Si, porque uno que se ha movispado se acordará que solo tenía una margarita Está aquí De hecho voy a decorar un poco Ala, ahí tengo, ahí tengo, una margarita Y bueno, pues, ¿por qué? Vamos a ver, pues porque Bueno, pues en fin No sé, a ver, a ver, vamos a ver Roca Ponte bien, ponte de acuerdo a lo que quieres decir Que luego si no los vídeos te duran un huevo Porque he estado jugando un poco antes Sin grabar Y así para buscar ovejas y eso, ¿no? Sin tener que estar grabándolo Y ya sé dónde ir, que efectivamente más o menos por allá Y de hecho, pues bueno, ya veréis, ya veréis cuando llegue porque es muy curioso eso Los que jugáis a Minecraft ya sabéis, ya lo conocéis y tal, pero De hecho mirad, aquí tengo ya 5 de lana Pero los voy a usar cuando, después de ir a por las ovejas Así que, no sé, vamos ya por ello Bueno, lo único, bueno, da igual Luego Porque bueno, es que también, quien sabe, igual me hago una casa ya, de hecho Ya que tengo toda la granja al lado y tal Entonces Vamos a ver Porque igual Si, igual me la hago ya, eh Fijaos lo que os digo Bueno, primero vamos a ir hasta allá Y os enseño todo Todo el estorcecimiento que tienen ahí a puesto Y bueno Y luego me diréis Y ya está Yo luego voy a ir Primero voy a ir hasta allá Os lo voy a enseñar Luego volveré hasta mi casa Haré un poco de cosas con lana y tal Coño, mirad, un hueso y una flecha O dos flechas Y bueno, os haré mi cama Por fin Pero luego Me tendréis que decir Si queréis que siga La casa Si queréis que siga viviendo Vamos a decir, ¿no? Coño, una araña ¿Qué hace ahí una araña, tío? Hostia Hostia, se asalta, eh Joder, qué miedo de araña, tú Vamos ¿Qué me ha dado? ¿Qué era eso rojo? Bueno, ni idea Y me tengo que ir muy lejos Muy, muy lejos Pero me tienes que decir Si queréis que siga mi casa habitual La actual que tengo ahora mismo O si queréis que siga O si queréis que me vaya allá Yo lo digo Allá me viene muy bien más que nada Por eso Porque tengo Mucho ganado Ya veréis Tengo vacas, ovejas Tengo pollos O sea, tengo de todo Está bastante bien Claro, lo que no sé si tengo Son minas al lado Y eso no estoy seguro Si tengo Pero si tengo Pues, oye Creepers Pensad que estos solo salen de noche Bueno Espero que no me sigan ya Porque si no me habrán podido coger ahí Ostras Bueno, como veis Tengo que pasar un bosque eterno Voy a salir por aquí mejor De ahí estoy llegando ya ¿Veis no? Si lo observáis bien Que a primera vista ¿Qué creéis que es? ¿Qué son? Casas ¿no? Eso me daba Me parecía a mi Que eran casas Pues es que efectivamente Son casas Ya veréis Ya hay habitantes viviendo Los que jugáis a Minecraft Como os he dicho antes Ya conoceréis esto Son gente Que pone a aparecer el juego Y que son todos iguales Mirad Aquí hay ¿Qué tal amigo? Y bueno Pues tendré aquí Dos casas preparadas Y podría quedarme aquí una Minas tengo Mirad Mirad Tengo aquí Tengo para excavar Árboles Bueno Árboles Madera tengo de sobra Minas Pues hacia abajo Si no Mirad Si no Lo más cerca que me pilla Al parecer es Eso de allá Que no me pilla muy lejos La verdad Esto en un momento Yo lo hago Esto parece solo graba Pensaba que era algo más Mierda Me quedo donde Y no quería Y Por supuesto El ganado Vacas Ovejas Pollos ¿Qué voy a hacer? Voy a matar A esta vaca Bueno no Primero esta oveja La voy a matar Con un hueso Para que me dé Pues lo que me haya dado Que no sé Que era eso Lala negra Yo que sé Que leche será eso Pues igual sí Igual es lala negra La verdad es que Me da mucha pena Matar a los animales O sea que Intento no matar muchos Lo malo es que cada animal Es que te da solo una De cada cosa Por ejemplo Una abeja te da solo Una de lana Y así Pero bueno Y bueno Vamos a matar a una abeja Normal Blanca Como suele ser No una abeja negra Buah Que cascada Que pasada Esto va a ser el capitulo Ahora voy a volver Igual voy a esperar Al cruz hasta la noche Si bueno Eso si no me Si no se pone de noche Mientras yo estoy aquí Voy a volver ya Que si no Se me pone de noche fijo Y tengo un largo camino Así que bueno Hacemos la cama Y si se pone de noche O esperamos a que se ponga de noche Y me pongo a dormir Bueno pues Mientras esté así el día Mientras no cambie Vamos bien Sin falta que no se pone de noche Pero una vez que se empieza a poner así Más oscurio el cielo Que empieza a salir el sol Ese raro que sale Al atardecer Mira ahí están las minas Que os decía Que yo creo que estas son Esas son las más Yo creo que son las que más cerca están De mi posición De esa posición De las casas esas Así que bueno Joder como veis estaba muy lejos Mi Donde me Mi establecimiento Donde me puse a ir a hacer mi casa y tal Estaba muy lejos de las ovejas Joder Así claro Normal que lo encontrase Bueno Vamos hasta ahí Una vez llegados ahí ya Llegamos en un momento Cuando es que pasar esto del bosque Tenemos varias cosas Tenemos esto que no se ni que es Pólvora ¿Para qué quiero yo Pólvora? ¿Y de dónde he encontrado pólvora yo? Eso es aún más curioso Bueno Vale pues ya está Ahora una vez salidos aquí Veréis mi casa Allá a lo lejos Ahí Ahí está Ahí está mi casita Así que bueno Ojo de araña ¿Eso que he ido era un zombie? Mirale Ahí está el zombie ese ¿Pero de qué va? ¿De qué va el zombie? Quizás debería ir a por cerdos Bueno no sé Es que ahora mismo me estoy quedando así Coño Está ardiendo Hostias ¿Qué ha hecho el zombie ese con su vida para arder? Bueno Noto que se está poniendo más oscuro Bueno y ahí lo veis Efectivamente Atardeciendo ya Al atardecer Ahí hay una medusa En el mar Subimos mis escaleras de tierra Ahí está mi cartelito No sé si lo habéis llegado a ver Vamos a ver Bueno Tengo ganas Tengo ganas Vale Y ahí por fin Tenemos nuestra primera cama Uy Qué contento Qué contento estoy La vamos a poner Yo creo que aquí en la esquinita Ala A dormir Os ha dicho Espero que no me queme la cabeza Jaja Bueno Y ya es de día Así que un saludo Y hasta el siguiente Roca para serviros Chao Y ya está Y ya está